Tengo un nuevo trabajo, 5 billones fácil Asumo que será 50-50, ¿verdad? 50-50, dándote el 10% ya soy muy genial Oh por Dios, lo siento ¿Qué es eso que tienes en la cara? La pura pesta en la vuelta de la esquina, niño, tú también podrás tener uno Lo está haciendo muy bien, aguanta ahí ¡Gracias por ver el video!